¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Me parece raro esa pantalla ¿Qué tenemos acá? Tengo una sorpresa tan grande para mostrarles ¿Qué es esto? Adiviná Yo sí sé que no puedo hacer el balón Acá dice capítulo 4, el mundial ¿Qué puede ser? Capítulo 4, el mundial Muy bien, un mini adelanto que le estamos mostrando de lo que será finalmente la producción de aquellos que han sido seleccionados para que formen parte del libro del saque en una hoja Estamos muy emocionados por mostrarles esto porque tiene que ver con el diseño del libro de lo que vamos a presentar, ¿sabes cuándo? Dentro de exactamente tres semanas, Jorge No falta nada, nada ¿Se acuerdan de estos dibujos que los vimos, los compartimos con ustedes? ¿Les contamos que eran los ganadores? ¡Ay, qué lindo! Ese cuento de runcho y puncho en el mundial Es maravilloso, bellísimo Y acá tenemos, este también nos emocionó mucho de Sofía del Valle Aymond que tenía sus papás Tiene los papás separados Una hincha de River Y la mamá de River Exacto O al revés Mira lo que es su dibujo Es maravilloso Bueno, y así está quedando No les queremos mostrar tanto porque también queremos que después sea una sorpresa Pero bueno, cada sección tiene sus dibujos tiene sus relatos Está terminando de prepararse para meterlo en el horno y que ya salga listo y calentito para el día en que tengamos que hacer la presentación No puedo contar más cosas, ¿no es cierto? Todavía no estoy autorizado Dale, dale, dale Vamos que te paso la mano tache No, mi mano tache Sí, mirá No, saludé a Cardarelli hoy Es precioso Tiene algo que en general no tiene los libros infantiles Está escrito por los chicos Y está ilustrado Es dibujante dibujado por los chicos No hay ningún grande en el... Hay grandes que lo han ayudado por ahí Claro Pero no son escritores adultos Mirá lo que es Que escriben ni dibujantes adultos que dibujan para chicos Son los mismos chicos que escriben y dibujan para ellos mismos Y para los adultos también Así es Y eso es lo interesante que tiene esta experiencia ¿Te acordás de este? Sí, el dibujo antes del mundial Antes del mundial Un chico dibujó a los tres que fueron por alguna razón Son las estrellas de la Argentina Exacto, que fue maravillosa Siendo los grandes protagonistas Hermoso Y esto es solo una sección, eh Acá estamos viendo solo la sección que tiene que ver con el mundial Imaginen ustedes Ay, acá lo vamos a sacar porque está en plena armada Miren lo que es esto Es maravilloso el dibujo de Di María Es igual Es igual Bueno, sí, ¿qué podemos adelantarle? ¿Qué podemos adelantarle? Nos ha confirmado su participación Sí En el espectáculo de presentación En la fiesta En la fiesta del saquen una hoja Del saquen una hoja De presentación del libro Pero además es la fiesta del corolario De todo el trabajo del año Totalmente Una super estrella del ¿Cuál? Del espectáculo nacional ¿En serio? Sí Ah, pues Bueno, espero que no pase lo que algunos quieren que pase Estamos preparando sorpresas hermosas Va a ser muy lindo Va a ser muy lindo Le vamos a ir avisando ya con una gran anticipación Pero está todo muy lindo Todos los papás me están diciendo Los papás de los chicos ganadores Me preguntan ¿Nos preparamos para llorar? Y sí, ellos se van a emocionar Yo también Yo los voy a acompañar Van a ir a cantar Entre otros Los chicos del coro de niños cantores El Domingo Sipoli Así es Es una institución en Córdoba Todos los chicos que cantan Sí Que van a cantar Sí Han participado de De saquen una hoja De los concursos de saquen una hoja Así es Incluso Con relatos, con dibujos Y algunos de ellos que van a estar allí presentes ese día cantando Los hemos nombrado A quienes saquen una hoja Y hemos leído sus relatos Y ahora son los que nos van a regalar música ese día Muy bien Muchas gracias señor Mabel Muy amable, gracias por el adelanto que nos ha dado